La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Amigos, buenos días, feliz viernes para todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa más cerca de ti. Ya sabes que siempre nos da gusto estar contigo a esta hora que ojalá que durara muchísimo más para poder estar más tiempo contigo y poder compartir temas que puedan ayudarte en tu vida diaria, que te sientas bien al escucharlos y que digas, ¡ay, eso! Yo quería saber eso o esto me está pasando y ya estoy encontrando una respuesta o al menos una alternativa para que me vaya mejor en la vida. Fíjate que el fin de semana pasado me tocó ir a Guadalajara con mi esposo y sucedió una situación muy curiosa que no sé si a ti te ha sucedido, que yo estoy segura que sí. Más de alguna vez has conocido a alguna persona en alguna tienda que tiene una mala actitud y a lo mejor tú dices, ¡ay, pues cada rato! Pero, ¿cómo nos cambia el día o la perspectiva del día? Nada más, una persona que es así. Nos fuimos a un súper a comprar unas cosas, ya era tardecito, eran como las nueve de la noche por ahí, en un centro comercial grande, y cuando ya íbamos a pagar, como que el muchacho que estaba en la caja, pues ya quería irse y estaba apurado, agarrando las cosas y cobrando, pero con una pésima actitud, como enojado, como que, ¡ay, o sea, por qué me tocaron a mí ustedes todavía que vienen a pagar, ¿no? Entonces, como llevábamos muchas cosas del mismo producto, llevábamos alrededor de treinta y tantas cosas igualitas, yo le pregunté al final al muchacho, le dije, oye, le digo, ¿están bien las contaste? Le dije, sí, van bien, y me dijo, ¿yo qué sé? Entonces dije yo, ¡ah, caray! Pues sí debería saber, pensé yo, no le dije nada, debería saber, porque si se le va una de más o una de menos, pues si se le va de más a él, se la cobran, ¿verdad? Si se le va de menos, pues a mí me perjudica también. Y así sucedió, nos salimos, y entonces dice mi esposo, ¿sabes qué? Dice, hay que contar las cosas para ver si van bien. También nos pusimos a contar ahí en el mismo carrito, luego, luego ahí en la puerta, pero ya estaban cerrando, ya iban a ser como las once de la noche. Y ándale, ¿qué crees, señora? Pues nos cobró un artículo de más. Y ya nos regresamos y le dijimos al guardia que estaba en la puerta, pues ya, cerrando. Oye, disculpa, que también el guardia nos sacó de ahí prácticamente como de cantarito, decía mi abuelita, o sea, ya, para afuera, todos así. Y le dijimos, oye, disculpa, le dije, ¿sabes qué? Nos cobraron un artículo de más. Llevamos treinta y nos están cobrando treinta y uno. Y ya dijo, pues, ¿qué quiere que yo haga? Ya es tarde. Le dijimos, no, señores, que no somos de aquí, necesitamos que nos haga la devolución o que nos dé un artículo más, pues para completar eso, ¿no? Pues ya entramos y el muchacho de la caja, enojado, porque pues nos regresamos a decir, le dijimos, mira, está fácil, nada más danos otro artículo más. Y él, ¿qué cree que nos dijo? Ya no hay del mismo. ¿Usted cree? Estaba un estante lleno. O sea, ¿cómo que ya no va a haber del mismo? No, le dije, sí hay, porque nosotros estábamos ahí y nosotros vimos que hay un puño de esos. Y ya se metió junto con la encargada, andaban vuelta y vuelta en la tienda, que no hallaban dónde estaba el artículo. Y ya fueron y me trajeron otra cosa. Le dije, no, es que yo quiero que me completes de esos. No quiero otra cosa. Y, ay, nomás volteaban los ojos para arriba. Mírense, nos hizo ahí como 45 minutos más. ¿Y sabe por qué? Por una mala actitud. ¿Usted cree que, por ejemplo, en mi caso, si a usted le ha pasado también me va a entender, ¿usted cree que yo quería molestarlos? ¿Usted cree que yo quería hacer que se fueran tarde las personas de la tienda? Pues claro que no, si yo también estaba ahí tardándome. Yo ya me quería también ir a mi casa, bueno, donde íbamos a dormir, porque pues ya eran más de las 11 de la noche, y todo por una mala actitud. Yo les decía, mire, si quiere yo me meto y voy y yo lo saco, el artículo. Yo voy por él, yo sé dónde está. Le decía, oiga, ¿por qué cuando contrata a sus empleados no le da un tour por la tienda para que vean dónde están las cosas? Ninguno me contestaba nada, enojados. Cuando me dieron el artículo, pues prácticamente me lo aventaron ahí en la mano, y pues ya, ¿qué te queda decir, no? No pude decir más porque ya era tarde, ni hablar con el gerente, ni nada. Entonces, fíjese bien cómo la mala actitud afecta su vida y la de los demás, porque pues ellos se afectaron porque se fueron más tarde, y ya se querían ir, por eso estaban apurados. Por estar apurado me dio mal los artículos, por estar apurado y de mal humor, pues nos tardamos más en encontrar el artículo. Bueno, ellos que se metieron y a mí también me entretuvieron. Muchas veces en las tiendas creen que a lo mejor como cliente tú quieres hacerles la vida imposible, o tú crees que como empleados ellos te quieren hacer la vida imposible a ti. No, lo que pasa es que cada quien trae sus problemas, pero definitivamente los problemas que traigas no deben afectar tu trabajo porque tú eres quien sale perdiendo y haces que otros también pierdan. Entonces, hoy vamos a hablar de maneras efectivas para que mejores tu mala actitud. Si tú eres una persona que consideras que tienes una mala actitud, o conoces gente que tiene una mala actitud, escucha este programa porque te vas a dar cuenta cómo si cambiamos un poquito la manera de ser, nos va mejor, pero de ser para bien. Y a lo mejor tú dices, hay muchos casos en los que no puedo yo cambiar mi actitud hacia esa persona. O sea, pues fíjale tantito, pero el chiste es que pienses antes que dejarte llevar por un momento de coraje, por un momento de una preocupación muy grande que traigas. Eso se nota, se nota en la persona cuando tiene una mala actitud. Y todos salimos mal, todos salimos perdiendo. Entonces, ¿para qué, verdad? Cuando salimos de ahí de ese establecimiento, también nos estaban apurando para que sacáramos el carro del estacionamiento, porque ya éramos los últimos. Y la persona que nos, pues que está al pendiente del estacionamiento, también estaba, oiga, apúrele, afuera, con mi esposo. Yo estaba adentro en la tienda y mi esposo afuera. Y mi esposo, márqueme, márqueme por el teléfono. Oye, Gavita, apúrate, apúrate, porque acá ya me están diciendo que el estacionamiento. Dije yo, bueno, ¿yo qué quieres que haga? Si aquí no me atienden, no encuentran el artículo que está en tal estante es más. Y yo voy, lo encuentro más rápido, pero no me permiten ya entrar a la tienda. Y bueno, o sea, todos estábamos hechos un manojo de estrés. Cuando salimos, le dije a la persona que estaba en el estacionamiento esperando a que saliéramos, apurando a mi esposo, me dijo, señora, ya vamos a cerrar, ¿por qué no se apura? Dije, yo todavía tiene el descaro de decirme. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, ni me diga nada. Le dije, que si pudiera decirle ahorita a su gerente el maltrato que nos están dando aquí con esa actitud, dije, se lo diría. Y dijo, bueno, pues, ¿yo qué quiere que haga? Si los de adentro están de mal humor, por unos pagamos todos, dijo. Así le dije, pues mire, usted tampoco está tan de buenas que digamos. Le dije, yo, y si tengo oportunidad de venir mañana a buscar al gerente, voy a venir. Pues en ese momento como que agarró el rollo porque le pregunté, ¿cómo se llama usted? Y dijo, ay, fulanito. Dije yo, bueno, pues también con usted voy a hablar porque no está bien la manera en que nos está tratando. Ay, no, disculpe, lo que pasa es que ya ve que la hora y que no sé qué, que no sé qué tanto. Digo yo, bueno, o sea, si se pone a pensar, pues nadie está en contra de nadie, ni nos conocíamos. Entonces hay que cuidar mucho las maneras que tenemos hacia los demás. Si tú trabajas en donde quiera que trabajas y no te va muy bien, pues checa por qué. A lo mejor es una actitud que estás teniendo negativa. Ahora, si algo no te gusta de tu trabajo y por eso tienes una mala actitud hacia todos los demás porque estás harto de lugar en donde trabajas, pues piensa si puedes buscar un lugar donde sí te guste estar, donde sí te guste trabajar. Pero hay que cuidar que no seamos de esas personas que no estamos a gusto en ningún lado porque la bronca es con nosotros de forma individual, personal, porque tenemos algún problema con el marido, con la esposa o algún problema con los hijos y pues no estás a gusto en ningún lado, pues checa eso porque a veces es muy fácil echarle la culpa a los demás afuera de lo que sucede en tu vida y realmente pues tú traes arrastrando algo y no se trata de culparte, sino de que aprendas a manejar todas esas emociones y todos esos problemas porque los problemas siempre llegan, siempre, siempre llegan, pero no por eso nos podemos desquitar con los demás. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. Te voy a dar mi WhatsApp 311-121-9244. Hoy vamos a hablar de maneras muy efectivas para que mejores tu actitud. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. ¿Qué falta nos hace este tipo de eventos de acercarnos más a Dios, de ser un poquito más humildes para cambiar esa actitud negativa que tenemos hacia los demás y hacia la vida? Mire señora, a veces también yo como usted me levanto triste, me levanto preocupada, me levanto con sueño porque tuve una noche difícil o a lo mejor, no sé, una enfermedad, traigo gripa, igual que usted, me duele algo. Pero hay que tratar de que eso que traemos no afecte a otras personas. Sus hijos, señora, en casa, su pareja, su esposo o su esposa, no nada más en el trabajo. Desde que iniciamos el día a veces estamos afectando ya a alguien con una actitud negativa y cómo se arrepiente uno después por hacer malas caras. Además, se desencadena como una serie de cosas seguiditas, nada más por una mala actitud. Porque la otra persona usted no sabe cómo lo va a tomar. Y más si su esposo o su esposa es sentido. Y no, y deje usted de los sentidos, pues a lo mejor si les dijimos cosas bien feas, bien hirientes, bien crueles. Y a nuestros hijos ni se diga. Entonces, ¿cómo cambiar esa actitud? ¿Cómo mejorar? Pues hay que empezar a pensar que precisamente eso, ¿qué es lo que me está ocasionando a mí esa mala actitud? ¿Por qué le pegué a mi hijo yo en la mañana? ¿Tenía razón para haberle pegado antes de que se fuera a la escuela? Porque no se quería poner los calcetines rápido. También el niño está modorro, tiene sueño. Hay que ver qué es lo que me está pasando a mí, que pierdo la paciencia tan rápido, que tengo esa actitud tan terrible, tan cambiante. ¿Qué es lo que tengo? Mucho estrés, mucho coraje. ¿Por qué lo tengo? Y empezar a pedir disculpas también. Empezar a decir, ¿sabes qué? Esposo, esposa, no sé por qué estoy de esta manera. Voy a buscar ayuda. Voy a ir a un lugar a donde yo pueda platicar con alguien que me ayude a mejorar esta actitud. No sé qué tengo. De veras, hay veces que hay personas que dicen, no sé qué tengo y de veras no saben. Hay algo en su interior que les molesta, les incomoda y no saben qué es. Y mucha gente dice, bueno, hay que reflexionar. Pero a veces no es tan fácil. Cuando ya estamos muy enojados, tenemos eso muy arraigado en nuestro ser, pues es difícil ponerse a reflexionar. No es sencillo. Entonces, hay personas especializadas que nos pueden ayudar a encontrar eso que nos está pasando. Pero tenga por seguro que si usted tiene una mala actitud, no es casualidad. Algo está sucediendo dentro de usted que ya se acostumbró. ¿Cree usted que es así? ¿Que es malmodosa o malgenioso? ¿Y usted cree que es normal que usted es así? No, señora, no, no, no. Es cierto que cada quien tenemos un carácter distinto, pero no quiere decir por eso que tengamos que estar de mal humor y desquitándonos con la gente. Algo le pasa. Póngase a pensar. Entonces, reflexione. Busque ayuda de alguna persona especializada. Puede ser un psicólogo, puede ser alguien en un grupo espiritual, como cuando vamos a Comunidad Alianza. Y le ayuda, le ayuda a usted muchísimo ir a conferencias, leer un libro. Al momento de leer un libro, a veces nos damos cuenta al estar leyendo ¡Ay, eso me está pasando a mí! Y ahí puede usted encontrar una respuesta, una alternativa. Y otra cosa, aléjese de personas que le den más cuerda a eso que a usted le está pasando. Que si es una persona usted de mala actitud, no se junte con personas que también tienen mala actitud, que nada más están quejando. Personas que le dan cuerda a lo que a usted les dice. ¡Ay, ya viste cómo es de sangrón ese cliente! O cómo es mi esposa de sangrona o cómo es mi esposo de mala onda y luego el otro. ¡Sí, ya vi que sí! También el mío, también la mía, también en mi trabajo me va mal. Y pura quejadera y puro estar compartiendo problemas. Entonces, así, ¿cómo vamos a cambiar la actitud? ¿Nos juntamos con gente de negativa y con gente de mala actitud? Pues eso crece. Se hace más grande y dañamos a más gente porque ya de pilón nos hicimos aliados para seguir dañando personas. Y a la larga, el daño va a ser para usted. Porque mire, una vez, recuerdo que una persona me llamó aquí a cabina ya hace tiempo y me decía, ¡Oye, Gaby! Me corrieron de mi trabajo. Es que el jefe, es que mis compañeros, y yo ya no los aguanto. Y un compañero mío del trabajo me dijo, ¿Sabes qué? Ve y dile al jefe sus verdades porque ya me tiene harto y a ti también y la fregada. Y lo mandó. Ahí va. Y el otro ahí va y le dice al jefe y al que corren es a este y al otro ahí se quedó en el trabajo y cuando le dijo, ¡Oye, apóyame! ¿Tú también opinas que el jefe es mala onda? Dijo, ¡No, yo no! Yo no quiero perder mi chamba. Como quiera, de aquí estoy comiendo, de aquí vivo y de aquí comen mis hijos. Imagínese, ¿Cómo perjudica el juntarse con una persona que también le alienta a usted a seguir con esa mala actitud? Cuando usted va y hace algo en contra de sus compañeros o de su persona, ¿A poco cree que el otro le va a apoyar? Por lo regular no sucede eso porque como bien dijo aquella persona, yo también tengo que comer y tengo que salir adelante y arréglatelas tú, ¿No? Tú fuiste el que quisiste ir a decir, pero pues se dejó influenciar por una mala actitud de otra persona. Entonces, si usted tiene algo que decirle a su jefe o a sus compañeros de trabajo, hay maneras de decirlo. Si usted está inconforme porque no le están pagando lo que debe ser o no le están tratando como usted merece como ser humano más que como trabajador, como ser humano que es, tiene que hablarlo con respeto y con mucha firmeza, con educación para que se haga lo justo, lo más que se pueda. Si no, pues tiene usted que ir pensando en hacer algo más si no está a gusto en donde está, pero no seguir alimentando en su corazón ese odio, esa inconformidad en el lugar en el que está. Mire, la vida es tan cortita y nada más nos quedan de dos sopas o pasárnosla bien o pasárnosla mal. Y si nos la pasamos mal, pues yo no sé qué va a pasar con nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué vamos a dejar en este mundo el día que ya no estemos? Porque nos vamos a ir. Usted ya lo sabe, ya lo hemos platicado. ¿Qué vamos a dejar? Pues más vale dejar algo bueno, que nos recuerden bien y que nuestros hijos tengan un buen ejemplo de nosotros y no el ejemplo de un papá o una mamá que era mal genioso. Mire, también, otro ejemplo de mala actitud, me ha tocado salir con zonas a cosas de negocios o simplemente con alguna amiga o un amigo y en los restaurantes tratan mal a las personas que les atienden. Mira, cómo me choca eso. O sea, que llega alguien al restaurante y nada más porque es la persona que atiende le tratan mal. Entonces, yo el otro día leí en el Facebook algo que decía que la calidad de una persona se ve como ser humano, se ve en cómo trata a las personas que para él son inferiores, no a sus iguales. Por ejemplo, llega un gerente y trata mal al que le lleva el café porque para él es inferior, pues déjeme decirle inferior a lo mejor en el rango de puesto, pero pues inferior como persona nadie somos porque a fin de cuentas todos somos iguales. Pero hablando de rango de puesto, de trabajo, pues si es el que lleva el café y él es el gerente, ahí se ve cómo es una persona. Si el gerente trata bien a todos por igual, tanto al que tiene dinero como al que no tiene, ese es un gran ser humano y es una persona con una buena actitud. Sin embargo, hay personas que todo lo contrario, ¿verdad? Que nada más ven dinero y tratan bien y no ven dinero y con la punta del pie tratan a esa persona que no trae nada en la bolsa o que trae menos. Entonces, ese es un ejemplo de una mala actitud de personas que no respetan a los demás por, pues nada más por el rango que ellos tienen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso porque uno nunca sabe en dónde va a estar. Ahorita estamos arriba, al rato vamos a estar, Dios no lo quiera, abajo, pero la vida es así y a veces sucede. Entonces, uno no sabe con quién se va a encontrar. A lo mejor se topa con aquel al que usted le malmodió porque tenía menos en aquel entonces y ahora el que tiene menos es usted o le malmodió nada más porque ese día usted estaba de malas, pero mire, un día, Dios no lo quiera, necesita el apoyo de esa persona porque pues está antes en la fila que usted tiene prisa, ¿verdad? Y a lo mejor le podría haber echado la mano si se lo hubiera hecho amigo, pero pues se lo hizo enemigo. Entonces, fíjese cómo nos afecta la actitud que tenemos en la vida o nos puede ayudar tanto. Piénselo, piense bien, este tema es para eso. ¿Por qué tenemos una actitud así, negativa? Ahorita les voy a decir y una de ellas es la baja autoestima. Nada más para que se quede con eso. Vamos a un corte y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros 212-9020. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto 212-9020. Continuamos. Estamos hablando de la mala actitud y algunas cosas que estamos platicando aquí para que usted la mejore o la cambie de plano. Estoy leyendo aquí una frase que dice, no veo aquí quién es el autor, pero lo voy a buscar. Dice, una mala actitud es como una llanta ponchada. No llegarás a ningún lado hasta que la cambies. Entonces, si usted quiere más dinero, cambie su actitud a una mejor. Claro, ¿verdad? Si usted quiere más trabajo, cambie su actitud a una mejor. Si quiere más tranquilidad en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su familia, cambie su actitud, mejorela. Si quiere mejores relaciones con los demás, cambie su actitud para bien. Si quiere tener novio o tener novia, mejore su actitud, cámbiela. Hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos. No es siempre la gente. Muchas veces somos nosotros. No es para que se culpe, es para que reflexione, le caiga el 20 y mejore. Usted ya sabe que este programa es para eso, para que usted encuentre mejores maneras de vivir la vida. Aquí, bueno, no tenemos la verdad absoluta, pero lo que sí le puedo decir, señora, y por experiencia propia, señor, es que cuando uno tiene una mejor actitud, le va bien. Mire, ahorita una persona me llamó, aquí Iris nos hizo el favor de contestarnos, gracias a Iris, que siempre nos está apoyando aquí en el programa. Sebastián Cervantes nos llamó de Pericos Rosa Morada. Le mandamos un abrazo a ti, Sebastián, y a toda tu familia, a la familia Cervantes, muchísimas gracias por estar en contacto y por estarnos escuchando. Y Sebastián le dijo a Iris ahorita por teléfono, le dijo, pues felicito a Gaby porque estuvo en el programa hoy allá en Televisa y fíjese, me hizo acordarme de que para llegar a ese momento ahí en Televisa, ¿sabe cuánto me dieron? Ya les he platicado, me dieron cuatro minutos, nada más para hablar. Y usted cree que fue fácil, me tardé cuatro años en llegar a ese momento, a esos cuatro minutos. ¿Usted con cuántas personas cree que me topé con mala actitud? Personas que me colgaban el teléfono, personas que estaban de mal humor cuando iba. Fui, antes de esos cuatro minutitos ahí en el programa, fui dos veces a México con dinero de mi bolsa porque me hablaban y me decían que ya me iba a tocar y llegaba yo allá y no me pasaban y me tenía que regresar pues así, con la ilusión y con las manos vacías por decirlo así. Pero yo decía, bueno, esto tiene que valer la pena en algún momento, tiene que valer la pena. Yo quiero lograr esto, ya se me metió en la cabeza y lo quiero lograr, entonces, pues vamos a hacerlo. Si hubiera perdido la paciencia, señora, o me hubiera puesto al brinco a gritarle a esa gente que de repente pues no está de buenas o no sé qué suceda, ¿verdad? Hay gente también pues que se le suben los humos, es la verdad, y pues lo tratan a uno con la punta del pie porque, pues no sé, pues tienen sus ideas, no voy a juzgar así, ¿por qué lo hagan? Porque no lo sé, pero, pues hay que tener una buena actitud, llegar con la mejor sonrisa para que las cosas que uno quiere se den. A lo mejor usted dirá, bueno, ¿cómo por esos cuatro minutos? Pues yo no sabía que me iban a dar esos cuatro minutos, yo pensaba que me iban a dar más, pero yo era lo que quería, quería llegar allá, quería poder hablar de mi libro, no me lo permitieron, pero estuve y me encontré con gente de muy mala actitud, pero aquí lo importante era que la actitud de ellos no me afectara a mí, porque si me empezaba a afectar, pues entonces me iba a rendir, entonces de eso se trata señora, de que la actitud de las demás personas no le afecte, que trate usted de eso alivianarlo, pues orando, platicando con las personas que realmente usted quiere, que usted ama, por ejemplo, con mi esposo que iba conmigo y que si no hubiera ido yo sola, a lo mejor si tiro la toalla, pero pues nunca fue una mala actitud hacia él, siempre era hablar y sentarnos a tomarnos un cafecito o una cervecita para desahogarnos y platicar, porque también fue pesado para él todo ese tiempo, los viajes, de córrele, porque mire, un día me dijeron eran las cuatro de la tarde, por ejemplo, de hoy y me querían a las cinco de la tarde del día siguiente y yo sin un peso en la bolsa y cómo llego hasta allá a tiempo y sin saber ni cómo, sin carro ni nada, porque nos íbamos a ir en camión así de volada, entonces, si yo me hubiera puesto en el plan de que, ay, esa gente, ¿por qué son así? bla, 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 y hijos de su tal por cual y no sé qué, pues imagínese, pues yo contagiado porque me hablaban y no me hablaban de muy buen humor, era así como que, vente ahorita y órale, o sea, era así como que, ay caray, pues sí, ahí voy, pero no estoy a la vuelta de la esquina, ¿verdad? y nunca contesté una cosa así, porque yo era la que quería llegar allá, entonces, muchas de las cosas que uno quiere, no hay que dejar claro que lo pisoteen a uno, eso nunca me pasó, no hubo personas que me humillaran, ¿sí? O sea, sí había personas con mala actitud, pero no personas que me humillaran, entonces, igual se lo digo a usted, una cosa es tener una buena actitud ante otras personas que no la tienen y otra cosa es dejarse humillar y no se debe uno dejar humillar, tiene uno que hablar con la razón, con educación y todo, defender uno sus derechos, pero sin pasarse de la raya, porque a veces decimos defiendo mis derechos y voy y golpeo al otro, ¿no? o le digo majaderías, entonces, se trata de no ser uno, no caer uno al nivel de personas que son groseras y maleducadas, usted tiene que pensar que si está teniendo una mala actitud, tiene que ver con la autoestima, si usted tiene una baja autoestima, pues, no va a tener confianza en sí mismo, va a sentir como que los demás son más que usted y a lo mejor eso le pone de malas y por eso tiene una mala actitud, experiencias pasadas, ¿por qué tiene una mala actitud? por experiencias pasadas, porque hay heridas que no han sanado, porque está enojado o enojada todavía, cargas del pasado, o por ejemplo, ahorita en el presente, usted ve situaciones tan difíciles que no les ve fin y por eso está usted de mal humor, también influye para tener una mala actitud el entorno, que tiene problemas con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, a lo mejor está relacionándose con gente negativa y ¿cómo cambiar? Pues, aprenda a descansar, a buscar estrategias para manejar el estrés, haga ejercicio, vaya y tome aire fresco, otra cosa para que mejore, no se compare con los demás, si usted tiene una mala actitud porque se está comparando con otros y eso le pone de malas, no se compare, usted es usted, usted tiene sus propias capacidades, sus propios logros son suyos, aléjese de gente negativa, esa es otra cosa para que usted venza esa mala actitud, júntese con gente constructiva, gente que haga cosas para bien de los demás, para sí mismo y también a lo mejor para usted, háblese usted mismo sin reprocharse cosas, sin culparse, no sé si a usted le pasa, a lo mejor se pone de malas porque desde que se despierta en la mañana está usted pensando, ay, como recuerdo que mi esposo se fue de la casa, a lo mejor si yo hubiera hecho, a lo mejor si yo lo hubiera tratado diferente, a lo mejor si esto, pero me golpeaba, entonces, deje de culparse, mejor, reflexione sobre lo que pasó y aprenda del suceso y busque ayuda si no puede superarlo y si nada más está dándole vueltas al pensamiento no sirve de nada, nada más se estresa más y se preocupa más, busque ayuda y pregunte a un experto si eso que está usted pensando o si la manera de actuar fue la adecuada y solamente así va usted a desenrollarse de ese montón de pensamientos que no le lleva a ningún lado, tenga un estilo de vida más activo, por ejemplo, si usted no le gusta mucho el trabajo en el que está porque le aburre o ya le cansó o tiene muchos años ahí, busque otra alternativa, mire señora, yo hago muchas cosas, no crea que nada más estoy aquí en la radio, yo vengo a la radio de las 10 a las 11 de la mañana y me voy a seguirle, también hago otros negocios relacionados con la belleza y hace tiempo les conté en un programa, hago ese tipo de negocios y me encanta, entonces, ahí encuentro otra alternativa para ganar dinero y también pues para sentirme bien haciendo algo que me gusta mucho y lo hacemos entre mi hija y yo, entonces, a mi hija le ha cambiado muchísimo también la actitud gracias a eso, entonces, hay que buscarle, júntese con gente que también tenga esos sueños de lograr cosas importantes, cosas grandes, háblenle a mí si quiere que le vaya bien, yo le invito a que haga lo que yo hago, le voy a dar mi WhatsApp, ya se lo sabe, 311-121-9244 y uff señora, se siente uno de maravilla señora, haciendo cosas que le gustan, siempre hay alternativas para hacer algo diferente, si ese trabajo ya usted ve que nomás no, hay otras cosas en las que no importa la edad, no importa la economía, no importa nada, importa nada más que usted quiera echarle ganas y que le vaya muy bien, y pues hay que tener buen humor todos los días, hay que intentarlo, le confieso, a veces cuesta trabajo, sí, porque tiene unos problemas, pero póngase a ver un videíto ahí en el internet de esos chistosos donde no agreden a la gente, porque tampoco son buenos, algo gracioso que le ayude a mejorar su estado de ánimo, platique con ese amigo que es bien chistoso y que cada rato le saca cosas graciosas, platique con esa amiga también que siempre tiene algo bueno que decir, esas son las personas que le cambian a uno el humor para bien, entonces eso es buenísimo y compártalo con otra gente, si le contaron un chiste bueno, compártalo con otra persona que usted la vea malhumorada y verá que también a lo mejor le puede hacer un cambio muy importante en el día. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, estamos hablando de maneras efectivas para cambiar la mala actitud. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita, comunícate con nosotros dos doce noventa veinte. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, dos doce noventa veinte, regresamos. Y hoy estamos platicando tú y yo de maneras para que tú mejores tu actitud si la tienes negativa. También otra persona que nos escribe aquí dice, hola Gaby, gracias por motivarnos en tu programa Diario Te Escucho. Muchísimas gracias amiga, un abrazo, qué bueno que les está ayudando el tema y también alguien más me dice, buen día Gaby, con tus vivencias nos das lecciones de vida, te felicito y te quiero compartir que yo tengo un negocio y tengo una clienta que siempre llega con mala actitud pero yo la recibo con la mejor sonrisa y ella se va un poco mejor. Qué bueno, yo le digo, qué bueno amiga que seas así, que pienses en que la otra persona se vaya un poco mejor. Tú no te quedes con las broncas de otro, mejor dale una sonrisa y que se vaya mejor ella, ¿verdad? Que te quedes mal tú, entonces eso es mejor. Aquí alguien más me dice, hola, buen día Gaby, mejor te hayas ido a otra empresa televisora que no voy a decir el nombre que a donde te fuiste y les digo, es buena idea, pero mire, donde quiera nos vamos a encontrar personas así, no es que sea culpa de nadie, es simplemente que así se encuentra uno gente en todos lados a donde uno vaya, pero uno no debe permitir que eso le afecte, o sea, que tú no te contagies de eso y que si te sientes mal, pues lo saques de otra forma, te defiendas, sí hables con justicia y con razón, pero que no te dejes llenar de ese lodo o veneno, como le quieras llamar, que traen esas personas y pues como mi amiga que dijo hace ratito, pues dale una sonrisa a esas personas y si tú quieres lograr tu objetivo, pues con la mejor actitud, ya si de plano tú ves que eso te está afectando mucho, pues es cuestión de pensarlo, ¿verdad? y aquí también me felicita ella misma por el programa, gracias amiga, te mando un abrazo y alguien más dice, gracias Gaby por tus consejos, me ayuda a ir cambiando mi actitud, tengo la autoestima baja, pues mira, esto es muy bueno que te estés dando cuenta que tienes la autoestima baja y que trabajes en esto, en YouTube, tengo muchos programas que hemos tenido aquí en vivo, pero que están grabados ahí en YouTube, busca los programas que es más, te metes, le pones Gaby Machuca, autoestima, y ahí te van a salir varios programas relacionados con la autoestima que te van a ayudar muchísimo, también los puedes oír las veces que tú quieras, te suscribes al canal y ahí te llega la notificación de los que vamos subiendo todos los días para que tú también te llenes de algo positivo, que te sientas muy bien, gracias a todos por tomarse el tiempo para escribirme y también para escuchar los programas por YouTube, muchísimas gracias y hay una reflexión que quiero compartirles que me gustó muchísimo, yo creo que no hay mejor actitud que esta, mira, una mujer muy sabia se despertó una mañana y se miró al espejo y notó que tenía nada más tres cabellos en su cabeza, usted qué haría si se levantara y nada más se viera tres cabellos en la cabeza, no me quiero imaginar, nos pondríamos a lo mejor hasta llorar, no, no puedo salir a la calle, ¿por qué? Dios es injusto, ¿verdad? que reaccionaríamos muchos así, pues, ¿qué cree que hizo esta persona? Dijo, bueno, pues tengo tres cabellos, así que hoy me voy a hacer una trenza con esos tres cabellos, pues tengo tres, me hago una trenza y así lo hizo, pasó un día maravilloso con sus hijos, con su familia, al siguiente día, ¿qué cree? se despertó, se miró al espejo y nada más tenía dos cabellos, o sea, ya se le había caído uno y dijo, pues creo que hoy me voy a peinar de lado, así lo hizo y se pasó un día grandioso, se fue a trabajar, convivió con sus amigos, se rió mucho y al día siguiente cuando despertó, se miró al espejo y vio que solamente le quedaba un cabello y dijo, ah, qué caray, bueno, pues hoy me voy a hacer una cola de caballo y así lo hizo y tuvo un día muy divertido, a la mañana siguiente cuando despertó, notó que ya no le quedaba un solo cabello en la cabeza y dijo, qué bien, hoy no voy a tener que peinarme, entonces, imagínese esa exactitud que hay, a muchos nos falta, y me incluyo, a veces despierta uno con cada cosa que decimos, no, no salgo a la calle nomás por eso, porque es más, no me pinté la uña, y así yo no voy, cómo voy a ir así, hoy traigo despintada la uña y iré, es que iba a levantar el dedo grosero, dicen, dicen mis, mis sobrinas, es el dedo que está despintado y el que sigo, es que con este lavo los trastes, con esta mano lavo los trastes, con la derecha y se despintó, entonces a veces por eso no queremos salir, no queremos hacer nuestras cosas por cualquier detallito y la actitud es tan importante ante eso, pues mire, tiene dos opciones, o se despinta todas las uñas o se le da una pasadita o salgase así, pues ni modo, ¿verdad? dicen que hay que estar glamurosas, yo que ando en eso de la belleza, pues sí, pero no podemos permitir que porque hoy no alcanzamos a pintarnos la uña, ¿verdad? no vamos a salir, a lo mejor se nos pasó, andamos muy ocupados con los niños o nos divertimos mucho en la noche anterior y por eso no nos levantamos tan temprano a pintarnos la uña, pero ya nos la pasamos bien también el día anterior, hay muchas cosas buenas dentro de todo, Iris hace ratito me contabas que tu perrita tuvo perritos, ¿verdad? entonces Iris dice ay tengo mucho sueño, pero lo positivo de eso es que dice que están preciosos sus perritos, entonces pues yo ya quisiera yo volver a ver a mi perra tener perritos, pero pues también hay que pensarle, ¿verdad? porque es una gran responsabilidad, entonces dentro de todo lo que parece negativo hay algo bueno y si usted se desveló a lo mejor por estar trabajando pues lo bueno va a ser que le va a ir muy bien, va a tener más dinero más adelante, va a poder sacar de vacaciones a sus hijos señor, va a poder darse un gusto a usted, no sé, hay muchas cosas, todo depende de la actitud, si ustedes de los que están acostumbrados a pensar de forma negativa, piénselo, piense por qué, ponga su atención en las oportunidades, en las soluciones, no en los problemas, si usted es de los que nada más está pensando en puros problemas, vea las oportunidades que hay en ese problema, en esa situación y pues ¿qué más le puedo decir? los pensamientos tienen que ver con lo que hacemos, si usted está pensando negativo, así es como usted va a actuar, empiece a cambiar esa manera de pensar que a lo mejor está muy arraigado ahí ese veneno, esa negatividad, empiece a cambiarla cada que se cache diciendo no, ¿para qué? ¡Ay, no voy a poder! ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, qué coraje! ¡Ay, qué tristeza! Todas esas cosas son cosas que claro que llegamos a sentir alguna vez, pero si usted la siente diario y la siente toda su vida pues me parece porque no le va a ir tan bien y eso le va a enseñar a sus hijos y al rato decimos ¿por qué tengo hijos deprimidos? ¿por qué tengo hijos flojos? ¿por qué tengo hijos enojones? ¿por qué tengo hijos que no ayudan a nada? Pues hay que pensar cómo estamos comportándonos nosotros qué les estamos enseñando con el ejemplo porque usted le puede decir a su hijo hijo no tengas mala actitud porque eres tan mal genioso y usted es bien mal geniosa y su esposo también entonces ¿cómo quiere que aunque le diga a usted eso os va a decir el muchacho pues mi papá es de grosero y es más a veces es bien inconsciente los muchachos no se dan cuenta que les estamos transmitiendo aquello y ahorita a lo mejor con el programa usted se va a dar cuenta si está transmitiéndole cosas negativas o positivas a sus hijos pues usted piense piense si usted quiere que ellos sigan así puede ser que una actitud positiva al 100% no le resuelva todos los problemas pero si va a molestar a suficientes personas para que el esfuerzo merezca la pena es una frase de Herm Albright y pues hay gente que sí le molesta mucho lo positivo andamos de buenas y la gente se enoja pues ni modo usted siga de buenas que podemos hacer verdad o seguir contagiando a lo mejor ya caerá decimos ya caerá ya se pondrá de buenas y para que se ponga de buenas coma rico señora acuérdese de pollos asados chicken boy que ya están listos para llevarle la comida a su casa 456 5688 con su pollo mediano le dan un cupón junte 10 cupones y el siguiente pollo es gratis además hay sopita de arroz las tortillas están deliciosas y a usted le gustan las tortillas riquísimas ensalada sopa fría y muchísimas cosas más complementos para que usted coma rico y además si usted quiere ir a comer al restaurante de pollos asados chicken boy lerdo 499 en la colonia H Casas frente a la plaza hidalgo contra esquina del templo de San Isidro vaya pollos asados chicken boy es mucho sabor los mejores pollos asados de aquí de Tepic ojalá que el tema les haya ayudado mucho el día de hoy es fin de semana el número de qué de mi whatsapp me están pidiendo el número de mi whatsapp gracias Iris es 311 1 21 92 44 ese es mi whatsapp para que me escriban si usted quiere mejorar su vida escríbame yo le voy a decir cómo pero vamos a chambear nada de que ay que flojera no aquí es de ponernos a chambear para que nos vaya bien porque las cosas no salen de a gratis y es bien bonito trabajar se distrae uno mucho conoce uno mucha gente y deja uno de andar pensando malos pensamientos Iris hay que ponernos a chambear gracias Iris por todo tu apoyo aquí en el programa gracias a ti por escucharnos te deseo un excelente fin de semana y te mando un gran beso hasta la próxima nunca es tarde siempre hay tiempo para comenzar nuevamente cree en ti vive como si fuera el último día te esperamos en el siguiente programa más cerca de ti Gaby Machuca